Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientes que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Cúbreme, abrázame, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Tu gracia. Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu emoción Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De mi Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia No me dejes ir a tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Bendice mi corazón Y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo Iglesia Dios cuida de mí Bajo las sombras de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo las sombras de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Y tu marea una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo las sombras de sus alas Yo no lo sé Yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la zona de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Nunca nos deja solo, nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin Le mando tus manos al cielo y dile gracias Señor, gracias Dios cuida de mí bajo la zona de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando solo Yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la zona de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando solo Yo no estoy solo porque yo soy yo amo su casa y no ando solo porque yo soy yo amo su casa y no ando solo porque yo soy 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 de mí el día de los años quiero levantar mi voz para ti yo rey hermoso 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 Señor levantamos nuestra voz de ti yo rey tu pueblo gracias por tu obra hermoso 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 her Señor, confío en tu grande amor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Señor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas mi ser, oh Dios, te adoramos, te adoramos, porque no hay Dios, sino como a tu orden. Yo quiero levantar mi voz para ti, oh Dios, te adoramos, te adoramos. Señor, me adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. en el cielo de Dios, en el cielo de Dios, en el cielo de Dios, y en el cielo de Dios. Señor, yo quiero levantar mi voz, mi voz, no agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser, y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser y la gloria. Y otra alabanza tal, Señor, Cristo, tu nombre es inigual, y la gloria. Y otra alabanza tal, Señor, Cristo, tu nombre es inigual. Y otra alabanza tal, Señor, Cristo, tu nombre es inigual. Y otra alabanza tal, Señor, Cristo, tu nombre es inigual. Y otra alabanza tal, Señor, Cristo, tu nombre es inigual. O nombre es inigual. O nombre es inigual. O nombre es inigual. En la moción de la gloria Amor a nuestro Señor Hoy venimos a unir Amor a nuestro Señor Amor a nuestro Señor Amor a nuestro Señor De descanso Amor a nuestro Señor Señor, precioso y en tu corazón Levante tu voz Tu eres el único Tu eres el único Tú eres razón, tú eres el único poder Hermoso, eres tu pueblo, eres tu pueblo Es tu pueblo que te adora Hermoso, eres tu pueblo Nací en nuestro ancho Caminos con ese signo Y tu camino para ti, Señor Solo para ti, Señor Solo para ti, Señor Señor, Señor, Señor Señor, 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 Señor Oh, feel my love, oh, feel my soul, in my home. Oh, feel my love, oh, feel my soul, in my home. Oh, fill me with, with all your presence, with all your power, And with your love, oh, feel my love, oh, feel my love. With all your presence, with all your power, and with your love. Oh, feel my love, oh, feel my love, oh, feel my soul, in my home. Oh, feel my love, oh, feel my love, oh, feel my soul, in my home. Oh, feel my love, oh, feel my love, oh, feel my love, oh, feel my love. Oh, feel my love, oh, feel my love. With all your presence, with all your power, and with your love. Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Spirit of the earth Oh, fill my life Oh, fill my soul And my own way Spirit of the earth Oh, fill my life 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 Más de lo que pienso, cerca de estar Cuídas de mí, cuídas de mí Pero sé que no te amas, deseas el amor Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Y mi corazón duro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón duro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón duro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Hachado a la mar Quien lo perseguía En este caballo Hachado a la mar Hachado a la mar Quien lo perseguía En este caballo Hachado a la mar He hecho con la mar Los carros del faraón Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Y le exaltaré Mi padre es Dios Y yo le exaltaré Mi padre es Dios Y le exaltaré He hecho con la mar Los carros del faraón La 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! Y esa promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Nadie me dijo de la espera, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Hay han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas del arrenda. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco, para verte llenar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe. Más ahora entiendo lo necesario del proyecto. Un nuevo día estoy viviendo. Caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas. Voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espante. De tu mano no hay tormenta que me espante. Ya no hay más dudas. Se fue el temor. Tengo paz. Aquí estás. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Mi mejor adoración es mi corazón Prendido a tus pies ¡Bah! Mi mejor adoración es mi corazón Prendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Prendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar En un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Entonces me rendiré Te adoraré Te adoraré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar En un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Rendido a tus pies Tan en tu vida Tan en tu vida Tan en tu vida Oh Dios Siempre has estado ahí Has trazado tu sendar El camino recorrido Oh Dios Siempre has estado ahí Y hoy Y hoy Aunque no encuentre La razón Desde un momento Confío en tu Confío en tu favor Confío en tu favor Me traigo bastante ciego Para encantarte Y si lo haces así No tengo miedo a los que tengan que venir En tu amor Contar de tu mar Cuando me espir Que voles sobrevivir Hasta que No tengo miedo a los que Confío en tu amor No me hago por vencido lo que tanto he perseguido yo, no lograré en ti ni yo voy, aunque no pueda ver la luz. Desde el momento gris, dejando el lumen de capaz, contigo en tu parrón. Yo tengo hasta el desierto para tratar, y si no has querido sí, no tengo miedo a lo que te deje en ti, con tal de ver tu mano. Solo tú, nadie más. Este momento es especial. Solo tú, nadie más. Contigo quiero hablar. Toda mi alma destrozada has podido limpiar. Es tu gracia la que permite que en tu cena puedas estar. Solo hay momentos de tenerte de nuevo junto a mí. Ahora sé que tú has querido que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. De tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Y te has quedado en el altar, para poderte adorar. Y recibirte. Y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. La grandeza. La grandeza de alegría. Razón de mi existir. ¿Eres Dios? Eres Dios. ¿Qué se hizo pequeño por mí? Y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad Eres Dios que se hizo pequeño por mí y murió en esa cruz para no verme sufrir Eres Dios y te has quedado en el altar para poderte adorar y recibirte con pureza y humildad Eres Dios Sé que estás aquí aunque no te sientas Y aunque no vea salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Señor Cúbreme Cúbreme Señor Cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no vea salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Señor Cúbreme Cúbreme Señor Cúbreme Cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Cúbreme Cúbreme Señor Cúbreme Cúbreme Señor Cúbreme 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 Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Aleluya Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, Cúbreme Cúbreme, cúbreme Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, Señor, cuárdame, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi nube Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Inmonado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Jesús Inmonado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y poder Alfa y Omega El gran yo soy Hoy Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! 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 ¡Mira tu center! ¡Gracias! 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 Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindar de tu amor y cada día Que así me das Que te influya en tu agua que la vida Y sumergirme en tu manambiar Oh mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Es mi verdad Te pido tu exasión quiero ser Tua voluntad Te pido tu exasión quiero ser Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas Sepultadas en las huellas Para ver Para verte Llegar No puedo más No puedo más Y pensar que tu tiempo Perfecto es Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Lote Baja 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!